Hola buenas noches y esto con mucho cariño para el club de idea cultural y dice así Es muy bonito siempre andar enamorado, me he tropezado de nuevo con el amor Antes de mi primer amor había deseado tener a mi lado un sincero corazón Pero hoy en día para mi todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor Pero hoy en día para mi todo ha cambiado, no es lo mismo estar llorando que cantando por amor Y hoy me encuentro enamorado de una dama muy bonita Que me llama y que me invita siempre tenerme a su lado Me tiene tan hechizado ella con su cara y su sonrisa Que cada vez que me mira a mi me deja enamorado y Y locamente enamorado, enamorado, enamorado Y estamos enamorados, enamorados, enamorados Yo soy tu negro que te quiere, eres la que me domina Porque entre todas las mujeres Para mi eres la más bonita Muchas gracias